Ustedes saben que con el Congreso en particular, la universidad tiene la obligación de presentar sus cuentas para que sean revisadas las cuentas que son auditadas en principio. Si tuvieran observaciones, pues se solventan y se van atendiendo. La universidad lo ha hecho por décadas. La universidad tiene también auditorías de la Auditoría Superior de la Federación. La universidad también tiene auditorías del órgano superior del Congreso del Estado. Y también tiene auditorías internas. En la universidad no faltan auditorías. Doctor, el tema de la... Es una versión. Se llevaron las cuentas públicas al Congreso. El Congreso hizo algunas observaciones y abrió un lapso para las aclaraciones. Pero antes de que se cumpliera ese plazo, el Congreso dictaminó sobre la cuenta pública. Eso no es posible. El mismo plazo que ellos pusieron, no lo respetaron. Entonces, no... O sea, las observaciones que se hicieron a la cuenta pública son totalmente salvables. Te puedo comentar algo. O sea, están pidiendo que paguemos un impuesto que es para la educación superior. ¿Me explico? Ustedes no lo detectaron, pero sí lo habían detectado. Pero es que no es una obligación de la... O sea, si el impuesto es para la educación superior, ¿cómo lo va a pagar la educación superior? Está el tema perpetuo del agua, ¿no? O sea, cada... Cada vez que hay una cuenta pública, los organismos dicen que les debemos agua. Cuando hay una ley que dice que tenemos derecho a 40 litros, pero por alumno, por trabajador y por profesor. Entonces, este... Hacen cuentas especiales porque nos sobra agua de esa notación en Tijuana y en Ensenada. Y acá, pues, sí consumimos más en Mexicana. Pero el saldo es positivo para la universidad. ¿Una auditoría mañosa entonces? No, no, no es mañosa. Lo que pasa es que muchas veces no se tienen idea clara de cómo está parado la universidad.